Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta. El día de hoy les traigo esta deliciosa gelatina de café para negocio que podemos hacer con muy poquitos ingredientes. Les cuento que me ha quedado supremamente rica y es muy sencilla de hacer. Hoy les quise compartir dos formas en las que la pueden presentar para que tengan ideas y elijan la que más les guste y lo puedan poner en práctica bien sea para compartir en familia, darse un gustico personal o para sacarle un provecho económico a través de su propio emprendimiento vendiendo postres. Espero que se queden hasta el final porque les estaré dando tips para prepararla y venderla. Así que la preparación a continuación y los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la gelatina de mosaico de café son una taza de agua, cuatro tazas de agua caliente, tres cucharadas de café, una taza o 200 gramos de azúcar, seis sobres de gelatina sin sabor o grenetina cada sobre de siete gramos. La preparación es realmente muy sencilla. Empezaré por poner a hidratar los seis sobres de gelatina o grenetina en la taza de agua. Voy a mezclar muy bien y una vez esté completamente disuelta la dejaré que hidrate por unos 15 minutos. Mientras está hidratando iré poniendo en una olla las cuatro tazas de agua que como les dije necesitamos que estén calientes. Así que encenderé la estufa para que el agua empiece a calentarse. Una vez sepamos que el agua está caliente vamos a agregarle la taza de azúcar y vamos a mezclar hasta lograr disolverla por completo. Agregaremos también las tres cucharadas de café. Acá ustedes pueden agregar el café al gusto, pueden poner más café o menos café según la intensidad de sabor que quieran en sus postres. Y seguiremos mezclando hasta disolver todo por completo. En este punto ya nuestra gelatina debe estar bien hidratada y la notarán así como una esponjita. Así que la vamos a agregar a nuestra mezcla y ya que está bien caliente esta gelatina se va a derretir muy fácilmente. Continuaremos mezclando. Y cuando no veamos restos de gelatina estará lista. Y eso es todo lo que debemos hacer para esta gelatina. Ahora vamos a pasar esta mezcla a algún recipiente preferiblemente plano. Yo la voy a poner en esta refractaria rectangular y ahora voy a esperar a que enfríe a temperatura ambiente. Cuando haya mermado considerablemente la temperatura la podremos llevar a la nevera por unas seis horas como mínimo. También les recomiendo taparla con papel aluminio o papel film para que no vaya a absorber olores de otros alimentos que tengamos en nuestra nevera. Pasado ese tiempo ya nuestra gelatina debe estar bien cuajada. Así que podremos hacer nuestros cuadritos para el mosaico. Haremos unas líneas verticales de unos dos centímetros de espacio entre cada línea y luego haremos líneas horizontales con la ayuda del cuchillo. Y así de sencillo tendremos estos cuadros de gelatina de café. Así que podremos preparar la gelatina de tres leches. Mientras les recomiendo volver a llevar estos cuadritos de gelatina a la para la gelatina de tres leches vamos a necesitar dos tazas de leche, una taza de agua, una lata de leche evaporada, dos cucharadas de café, una lata de leche condensada y ocho sobres de gelatina sin sabor o grenetina de 7 gramos cada uno. Para esta preparación también empezaremos por poner a hidratar la gelatina sin sabor o grenetina. Son aproximadamente 56 gramos y la verdad quizás muchos piensen que es mucha gelatina pero sobre todo esto les ayudará mucho para quienes quieran hacer este delicioso postre para la venta porque tendrá mucha firmeza y podrá durar más tiempo por fuera de la nevera. Así que la dejaremos hidratar por unos 20 minutos. Mientras la gelatina está hidratando podremos ir organizando el molde o los moldes donde vayamos a servir nuestro postre. Este molde de silicona mide 23 centímetros y tiene una capacidad de seis tazas y lo que estoy haciendo es poner un poco de aceite con la ayuda de una brochita y una vez hayamos puesto el aceite por todo el molde con una servilleta vamos a retirar el exceso. Esto para que nos sea mucho más fácil desmoldarla. Y he puesto este molde de silicona en una tabla para picar porque como es tan flexible así me quedará más fácil llevarlo a la nevera una vez esté lleno de nuestro postre. Lo siguiente que haré será poner a calentar la leche para poder disolver el café. Una vez esta leche esté caliente agregaré dos cucharadas de café. Si quieren poner más como les dije es al gusto de cada uno. Este es un café instantáneo. Voy a estar mezclando muy bien y cuando se haya disuelto por completo podemos pasar a la licuadora. Así que vamos a poner la leche con el café y vamos a agregar una lata de leche evaporada. Si no encuentran la leche evaporada o es muy costosa donde vive por acá arribita al igual que en la cajita de información estaré compartiendo un vídeo donde les muestro cómo preparar leche evaporada casera. Esta la he preparado yo porque acá en Colombia donde vivo me resulta muy costosa. Vamos a agregar también una lata de leche condensada o 400 gramos y vamos a licuar sólo unos segundos de modo que todos los ingredientes se integren muy bien. Acá pueden probar el punto de dulce por si quieren agregar más leche condensada. El punto de dulce también es al gusto de cada uno. Y ahora noten que ya nuestra gelatina o grenetina está bien hidratada así que la voy a llevar al microondas para derretirla. Si no tienen microondas no se preocupen pueden hacerlo a baño maría. Cuando esté así líquida vamos a encender la licuadora nuevamente y una vez la licuadora esté encendida vamos a agregar la gelatina sin sabor y licuaremos por unos segundos más y listo. Una vez apaguemos la licuadora vamos a notar que se ha formado esta espumita. Yo prefiero retirarla para que no me vayan a quedar burbujas de aire en el postre. Y ahora sí podremos armar nuestro postre. Empezaré por poner una capa de tres leches y pondré encima cuadros de gelatina de café por todas partes. Iremos intercalando capas de tres leches con gelatina en cuadritos hasta que llenemos todo el molde. Igual no es necesario un molde especial pueden hacer este postre para compartir con sus familias en el recipiente que prefieran por ejemplo en una refractaria si así lo desean. Y si lo que quieren es vender este tipo de postres por acá tengo estos recipientes plásticos que tienen una capacidad de 12 onzas y como me sobró de las dos partes de este postre voy a llenar unos cuantos. Si quieren hacerlos todos individuales con estas cantidades de ingredientes que les di les saldrán entre 8 a 10 postres de 12 onzas como estos. Ahora sólo nos queda llevarlos a la nevera por unas 6 horas pero realmente les recomiendo dejarlos hasta el día siguiente en especial si lo hacen en algún recipiente donde los tengan que desmoldar. Una vez haya pasado el tiempo en la nevera este postre estará perfecto para desmoldar. Lo siguiente que haré será que con los dedos bien limpios y humedecidos con agua haré presión por todo el borde para que empiece a despegarse. Hacemos esto por todo el molde y en el centro también. Y por acá tengo un recipiente con agua caliente así que lo que haremos será poner dentro de esta agua caliente el postre por unos 10 segundos, no más tiempo. Con estos 10 segundos será suficiente para que nos ayude a desmoldarlo muy bien. Ahora le pondremos un plato donde lo vayamos a presentar encima y le daremos vuelta y lentamente vamos a retirar el molde. Miren por favor esta maravilla de postre se ve tan delicioso. Este postre para los amantes al café es una completa locura. Díganme si no se les antoja. Haré lo mismo con los postres más pequeños que a pesar de que los hicimos en un recipiente plástico miren que desmoldan supremamente bien. Y así de sencillo tienen estos postres a los que no les falta absolutamente nada para ser riquísimos. Claro está que si quieren pueden acompañarlos con crema chantilly por ejemplo pero para mí así están perfectos. Todo lo que agreguen en sus postres recuerden ponerlo en una lista de ingredientes y hacer sus cuentas. Les cuento que yo gasté 20 mil pesos colombianos unos 4.5 dólares al cambio del día de hoy lo que quiere decir que si hago este postre en moldes individuales de 12 onzas cada postre me sale en 2 mil pesos colombianos. Si no salen las 10 unidades que les mencioné o pueden hacerlos en recipientes mucho más pequeños. Estos costos son sin contar el empaque ni valores agregados como chantilly como les dije que lo pueden acompañar o si ustedes personalizan sus empaques con sellos etcétera. Yo les comparto esto es para que ustedes tengan ideas tengan presente que a cada uno nos puede variar los costos dependiendo el lugar donde vivamos. Sea como sea que decidan presentarlos acá tienen un súper postre para darse un gustico o para emprender hecho con pocos ingredientes y con un resultado supremamente delicioso. Está increíblemente daily. Miren cómo se ve por dentro también lo pueden hacer en un molde grande y vender porciones. Ustedes deben mirar la opción que más les convenga y les guste. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido esta receta. Si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo. Con esto me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima daily receta. Chao